Recuperó pelotas, sin embargo llega ahí, ahora para Correa, Correa la tiene, ya lo ve Correa Orfano, aquí puede estar, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, gol, 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 gol de Royal Party. La familia naranja dice presente, pelota perdida en salida, Recuperó y Correa esta vez asiste para que Esteban Orfano la mande a guardar, la mande adentro y ponga el partido 2 a 1, Royal Party lo da vuelta. Te lo dije hace unos minutos, el nene Correa desde que ingresó lo único que hizo fue hacer cosas buenas, sesiones, disparos, combinaciones y mira este pase que le hace Orfano. Dice gracias, ajusta el palo derecho del portero.